¡Hola a todos! Bienvenidos a Nailiness. Si queréis saber cómo hacer esta manicura con la técnica Sarangrab, seguid mirando. Necesitaréis al menos dos esmaltes de los colores que queráis. Yo he utilizado tres. Papel film transparente o algo plástico y maleable como una bolsa. Puede que quieras usar cinta adhesiva y tijeras para no manchar tantos tus dedos y probablemente también necesites quita esmaltes y un bastoncillo o algo similar para limpiar. Empezamos pintando la uña con el color de base. Da igual que sea el más oscuro o el más claro, simplemente el efecto quedará distinto. Si es necesario aplicamos una segunda capa para que quede una buena cobertura. Es muy importante dejar secar el esmalte muy 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 bien. Este paso lo puedes omitir, pero si no quieres mancharte tanto los dedos y que luego te sea más fácil limpiar la manicura, puedes proteger tus dedos con cinta adhesiva. Para ello, primero colocamos un trozo de cinta adhesiva alrededor de toda la uña, lo más pegado posible a ella, pero sin tocarla. Y luego colocamos otro pegado a lo largo de la cutícula. Si lo haces exactamente en este orden, será más fácil luego retirarlo. Cogemos nuestro trozo de plástico y lo arrugamos, pero no lo llegamos a compactar de todo. Cuanto más lo aprietes, menos marcados quedarán los trazos. Esta técnica se puede hacer de dos formas. La primera es pintar toda la uña con otro de los colores elegidos y luego aplastar el plástico contra la uña un par de veces. Asegúrate de que al pintar por encima con el esmalte llegas bien a todos los bordes de la uña o se notará mucho la transición de color. Y lo mismo al apretar. Aprieta el plástico contra todas las zonas tantas veces como quieras hasta que logres el efecto querido. Otra forma es pintar directamente el plástico. Si no quieres que quede muy marcado, no lo manches tanto o retire el exceso antes apretándolo contra otra superficie como un papel viejo. De esta forma es más fácil utilizar más de dos colores. Y con el plástico manchado apretamos contra la uña. De la otra forma, cuanto más aprietes, menos se notará el color que estés aplicando. En este caso, cuanto más aprietes, más mancharás del color que estés usando. Y recuerda, deja secar bien entre capas. Cuando acabemos, podemos quitar la protección de cinta adhesiva cortando la parte inferior. Ups, y hacerlo con cuidado. Por último, solo queda en caso necesario limpiar los bordes con quita esmalte y aplicar top coat para uniformar el diseño. Cuidado al aplicarlo. Como veis aquí, entre que no deje secar bien y que el top coat es muy líquido, arrastré el diseño y lo estropee totalmente. Para que no tengáis que rehacer el diseño como yo, aseguraros de dejar secar bien y de tener mucho cuidado al aplicar el top coat. Una buena manera para evitar arrastrar el esmalte es aplicarlo a toques. Y nuestra manicura con la técnica Sarangrab está lista. Si te ha gustado el vídeo, comenta, puntúa y suscríbete. Además, quizá os interesen también otros de mis vídeos. También puedes visitar mis redes sociales haciendo clic y mi blog, en el que podrás encontrar otros tutoriales distintos a los del canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!